Cuando la gente me pregunta, necesito algún pasito de Bollywood para bailar en la fiesta, yo, es divertido, yo siempre digo, un básico es de Bangra, que es un baile folclore de la norte de la India, Bunchab, que es como cambiando bombillas, que es muy sencillo, pero hacemos así y todo el mundo puede hacer, si está sentado, también puede hacer. Una que me gusta también es, qué pena, que tiene que tener un poco de expresión de pena, así, quitamos así, pero un poquito el pecho, qué pena, otro lado también, pena, así. Luego si quieres algo para enseñar pulseritas, por ejemplo, un puño así, para mirar adelante así, con una sonrisa y cabeza también, pulseras. Luego un poquito más movimiento, al lado lado, por ejemplo, mano palma así, arriba y luego abajo, arriba, abajo con un pequeño movimiento en muñeca para que hagas un poco más altero, así, 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 y claro, para acabar un poquito de cabeza, un saco. No, 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 no. Música 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 ¡Ey ha!